Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os quiero informar de que vamos a ir empezando a traer productos de archiconocido fabricante Trangia. De momento os voy a presentar estas referencias pero bueno, vamos a ir poco a poco ampliando el catálogo, de todas formas dentro del catálogo de Trangia si no lo tenemos disponible en la página web nos lo vais pidiendo y nos ponemos en contacto con el distribuidor. Voy a empezar con esta cocina, lo más básico de Trangia, archiconocido de uso con hornillo de alcohol es la referencia 100-230, ya nos incluye el hornillo de latón para usar con alcohol, lleva su tapadera para transportar lo que no se nos salga y su tapa reguladora. Está fabricado en un acero, acero esmaltado, aproximadamente tiene un diámetro de unos 18 centímetros y medio y una altura de unos 10 centímetros y el peso son 290 gramos para usar con hornillo de alcohol aquí se va a recomendar utilizar ollas o sartenes redondas, yo lo he probado con cacillos cruzader que son ovalados y aquí no entran, vamos a tener que utilizar algo que sea totalmente redondo bueno, Trangia lleva un montón de años, lleva ya 60 años, se le han invitado un montón de otros fabricantes sus hornillos, sus hornillos de alcohol, de latón, hornillos de soportes, etc. espero vuestros comentarios de qué os parece este modelo y qué modelos tenéis vosotros y desde cuántos años lo tenéis porque aquí están trayendo gente SED, conjuntos de aluminio súper antiguos para ver si le podemos traer repuestos o combinaciones con los nuevos espero que esta información os haya servido y ayuda si os ha gustado el vídeo espero que lo compartáis en vuestras redes sociales un saludo cinco 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 seis seis seis